Muchachos, una situación muy grave en la que vivimos nosotros, un crimen de estado terrible, que no nos confundan. Muchas gracias. Sí, pedimos por todos los estudiantes, por todos los jóvenes, por todos los niños de este país y del mundo, para que, para que estén a salvo y que no corra peligro. ¡Milón, gracias! ¡Milón, gracias! ¡Milón, gracias! ¡Milón, gracias! ¡Milón, gracias! ¡Milón, gracias! ¡Meronita, Peronista y Gaming! ¡Meronita, Peronista y Integralista! ¡Meronita, Peronista y Integralista! ¡Meronita, Peronista y Integralista! ¡Meronita, Peronista y Integralista! ¡Ya tienen esos relojes! ¡Quemen esos calendarios! El tiempo es sólo una convención. ¿Saben para qué sirve? Para que sepan que se tienen que parar a las cinco y media para ir a chingarte. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No es suficiente con gritar y aplaudir en un concierto El exterior vive en nosotros mismos Y es adentro de nosotros que tenemos que desmantelar este sistema Y es un opresor, represor que nos mantiene viviendo de esta forma De alguna forma, honrando a nuestras madrecitas, nuestros padrecitos Nuestras abuelitas, nuestros abuelitos Que nos regalaron con nuestra preciosa existencia humana Y fue que no era y soy que por más plena Vencer amurada Y no hay varios que le regó Y fue que no era y soy que por más plena Vencer amurada y que yo naciera Y que yo naciera ¡Vivos los queremos! Muchas gracias, sí, pedimos por todos los estudiantes, por todos los jóvenes, por todos los niños de este país y del mundo Para que, para que estén a salvo y que no corra peligro ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! No porque no aceptemos lo que somos, sino por el simple hecho de que podamos hacerlo y somos libres de hacerlo todos ¡Vivos los queremos! 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 ¡Viva! ¡Viva! Estar que una ropa, mi casa va a querer Por un cristal en el cubano, por eso me Era por la ciudad Recorrendo las calles que un día Digo besos en la oscuridad Para los que ya me hicieron, pues, que rapidito se deshagan de todos sus problemas Sus miedos, sus preocupaciones, sus angustias Que lleguen muy prontito a su destino Agradeciéndoles porque su partida, pues, de alguna forma Alegra nuestra vida en tanto que nos hace conscientes De la gran bendición que es tener vida Estar con vida el día de hoy Muchas gracias, muchachos Déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer La sangre es amarilla 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 La sangre es amarilla